Lo que pasa es que, claro, se olvida en su intervención de dos elementos claves, uno el contexto y dos la comparación. Claro, venir aquí y decir todos esos datos que son reales, sin explicar lo que está viviendo el mundo, y repito, el mundo y Europa, que esto no lo ha creado Pedro Sánchez, que es que, claro, estamos en una pandemia gravísima, que por desgracia no ve la luz, que se está grabando, que trae de cabeza a todos los gobiernos del mundo y que, por tanto, afecta por igual a todos los países. Por igual no. A todos los países de nuestro entorno. Por igual no. Por ejemplo, Francia, datos de este lunes, ha marcado este lunes el precio más alto de la electricidad desde el año 2012. Francia. En Alemania... ¿A qué precio? Ha igualado su segundo récord histórico este lunes. Los países nórdicos registran una nueva marca. ¿Pero a qué precio tienes el dato de a cuánto? Pues te lo busco ahora mismo. En cualquier caso, lo que quiero decir es que todos los países están batiendo su récord de electricidad, digo, de nuestro entorno, de Europa. No es algo que solo ocurra en España, está pasando en toda Europa. ¿Por qué? Porque la situación es muy complicada. De ahí que el gobierno, esto es información, quiere hacer dos consejos de ministro. ¿Por qué? Porque en una situación excepcional, lo que intentan es trabajar estas nuevas variantes, esta nueva variante del coronavirus, estos malos datos que están desoblando a Europa. y afortunadamente en España todavía no hemos llegado a una situación tan dramática, gracias a Dios por la vacuna, ¿no? Porque aquí ha habido una administración ejemplar y líder en Europa, en el mundo de la vacuna. ¡Gracias!